El hashtag Día Mundial del Agua se ha instalado en las redes sociales a nivel global. La movida solidaria que apoyó Juan Pazurita apenas mostró la realidad de Somalia, pero la gravedad de problemas vinculados al agua en el planeta no puede seguir siendo ignorado. El youtuber colombiano se posicionó hoy entre las primeras tendencias de Twitter al anunciar nuevo video, lo que generó una gran expectativa entre sus seguidores que no podían parar de tuitear su emoción ante el regreso más esperado. El artista pudo comprobar que el amor de su fandom permanecía intacto a pesar de su larga ausencia en YouTube. La ganadora de las 25 mujeres más poderosas del 2017 también fue elegida para presentar la edición de abril de la revista People en Español, que publica la lista de nominadas. Lele se quedó con el premio destinado a mujeres que hacen una diferencia en el mundo por empoderar al género femenino con su trabajo empresarial, filantrópico o educativo.